adjunta, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y luego nuevamente el ministro dará cierre a esta intervención. Cedemos la palabra al canciller Roberto Álvarez. Muy buenas tardes. Antes de dar inicio a los motivos por los cuales consideramos completamente desacertada esta opinión del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, es absolutamente esencial que primero haga una breve explicación, unos minutos, sobre la naturaleza de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, para que se entienda exactamente dónde está ubicado este Grupo de Trabajo en relación a los órganos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Para eso hemos elaborado este esquema. Debo enfatizar que, como he dicho, es un esquema, lo cual no quiere decir que corresponde, ahí no están todos los órganos, por ejemplo, existentes a nivel internacional sobre derechos humanos, pero la intención es dar una explicación de cuáles son, sí, los órganos vinculantes, los órganos obligatorios y cuáles no lo son. Para eso comencemos con la columna de la izquierda en rojo, donde dice tribunales vinculantes, esto es en materia de derechos humanos. Hay para nosotros en este momento básicamente tres, no para nosotros República Dominicana, sino a nivel universal o regional. Uno es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José de Costa Rica. Está compuesta por siete magistrados electos por los estados parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí pueden ver a los magistrados. Siguiendo, tenemos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, Francia, que tiene cuarenta y seis magistrados, uno por cada estado miembro del Consejo de Europa. Siguiendo, tenemos la Corte Penal Internacional, que es un organismo híbrido en el sentido de que es penal en el sentido también interestatal, pero a la misma vez individual de penalizar a aquellos individuos culpables de básicamente cuatro crímenes. Crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crimen de agresión. Esos son los tres tribunales cuyas decisiones son sentencias, son obligatorias para todos los estados parte en esos órganos. Siguiendo en la otra columna, en azul, tenemos, por cierto, estos vinculantes son en base a tratados que son negociados entre los estados y solo aquellos estados que lo ratifican son necesariamente, entonces, pasibles de considerar obligatorias las sentencias de esos tribunales. Siguiendo del otro lado, tenemos aquellos órganos convencionales, que quiere decir por tratados, por convención, que no tienen el mismo carácter obligatorio que los órganos que acabo de mencionar. Ahí están, en la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Las decisiones de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de resoluciones de los casos individuales, también tienen casos colectivos, pero no vamos a entrar en eso, informes de los informes de derechos humanos. Esos deberían ser respetados también por los estados, pero no son obligatorios. Del otro lado, tenemos en las Naciones Unidas, y de nuevo, repito, esto es esquemático para que se entienda dónde está ubicado este órgano que ha emitido esta opinión de la cual hoy estamos comentando. En las Naciones Unidas existe un órgano interestatal, es decir, también por tratado, que es el Comité de Derechos Humanos, creado bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese comité también aprueba dictámenes que tienen fuerza similar a las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que no son de fuerza obligatoria. Estos tres de aquí son supranacionales, estos no lo son. Siguiendo más allá, tenemos el Consejo de Derechos Humanos, al cual, por cierto, República Dominicana fue electa, ganamos un asiento que vamos a ocupar a partir de enero de este año. Ese órgano, el Consejo de Derechos Humanos, no es un órgano creado por un tratado, fue creado por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, no tiene el mismo rango que un tratado internacional, obviamente creado por la Asamblea, donde están todos los estados representados, pues tiene una gran importancia. Debajo del Consejo de Derechos Humanos, que como dije, fue creado por una resolución de la Asamblea, el Consejo, por otra resolución, creó el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, sobre el cual estamos hoy hablando. Es decir, no es un órgano creado por tratado cuyas decisiones no son obligatorias. Tenemos por el otro lado, en la Secretaría General de las Naciones Unidas, existen otras instituciones, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o el Alto Comisionado para los Refugiados, y múltiples otras. Esto no son más que un pequeño botón muestra de la cantidad de instituciones que existen, pero es para ubicar donde está el órgano, el órgano sobre el cual estamos hablando en la tarde de hoy. En resumen, solo existen tres tribunales con el atributo de emitir sentencias vinculantes, en la tarde de hoy. Es decir, obligatorias, para los estados que hayan ratificado el tratado mediante el cual fue establecida dicha corte. Esos tratados, a su vez, determinan el mandato y competencia de esos tribunales. En consecuencia, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria es un órgano que no fue creado por un tratado, sino por una resolución, como dije, del Consejo de Derechos Humanos, que fue a su vez establecido por una resolución de la Asamblea General de la OEA, perdón, de las Naciones Unidas. No tiene capacidad alguna para emitir sentencias, como sí puede, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero tampoco tiene el grupo de trabajo competencia alguna para ni siquiera emitir un dictamen, atributo que sí tiene el Comité, por ejemplo, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que no es de cumplimiento, como dije ya, obligatorio. Pero aceptemos por un momento, solo en aras de extender el alegato de los abogados y supuestos expertos en relaciones internacionales de Yanalán Rodríguez, el acusado, de que las opiniones del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, así se llaman, opiniones, suponiendo que estas fueran vinculantes para los poderes públicos dominicanos. Supongamos eso por un momento. Si así fuera, la resolución del Consejo de Derechos Humanos, que creó el grupo de trabajo, hubiera tenido que ser aprobado por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo. Así lo dispuso la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional Dominicano, al establecer, en relación al reconocimiento por parte del Gobierno Dominicano de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que, al no haber sido sometida al Congreso Nacional, era inconstitucional. Si este es un requisito requerido por nuestro Tribunal Constitucional para un órgano superior como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con mayor razón lo sería para un órgano que no es ni de primer o segundo grado en el orden de jerarquía de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. No soy muy dado a usar adjetivos, pero antes de continuar, debo hacer una calificación del documento para abogados y expertos en relaciones internacionales que han puesto a circular los abogados del señor Yanalán Rodríguez, el acusado, sobre este tema. Señores, este escrito no pudiera ser considerado, como gusta decir a los abogados, ni siquiera un adefesio jurídico. El documento trata de ser una manipulación de la naturaleza del grupo de trabajo y de las características de su opinión. Pero es tan burdo que no pasa de hipérboles mal intencionadas envueltas en una solemnidad fatua y pueril. Estamos seguros que un buen profesor de Derecho lo hubiera reprobado. Por otro lado, permítanme mencionar que existe un principio fundamental en cuanto a las características de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos que el grupo de trabajo mencionado ha violado. La actuación internacional de los órganos de protección es subsidiaria. Esto quiere decir que su función no es la de sustituir las instancias jurisdiccionales internas de un país, sino entrar en acción solo cuando se hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción interna o cuando estas garantías o procedimientos no existan en la realidad o no son efectivos, como por ejemplo bajo una dictadura. El presidente Abinader, como prometió durante la campaña y de acuerdo con el plan de gobierno, ha creado desde el Poder Ejecutivo las condiciones para el desarrollo de un Ministerio Público independiente. Esta medida es una conquista ciudadana que busca erradicar la impunidad y la corrupción, además asegurando la separación de poderes, especialmente evidente en un Poder Judicial autónomo y soberano, libre de interferencias gubernamentales en la toma de decisiones. Ahora le paso la palabra a la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Magistrada. Muy buenas tardes, honorable señor Canciller y todo su equipo de trabajo de la Cancillería. Buenas tardes a la magistrada Danielsa Cruz, la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Buenas tardes a las distinguidas, a los distinguidos miembros de la prensa que nos acompañan, así como a cualquier ciudadano o ciudadana que tenga la oportunidad de ver esta intervención. En el Ministerio Público queremos referirnos a las falsedades y manipulaciones realizadas por el acusado de graves hechos de corrupción, Jean Alain Rodríguez Sánchez y sus abogados, frente al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos. En tal sentido, el Ministerio Público quiere hacer algunas puntualizaciones sobre las falsas afirmaciones vertidas por ese órgano político. Es absolutamente falso el argumento de que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez ha sido objeto de persecución por su participación en la investigación del caso de Brexit. Por cierto, una actuación que solo merece el calificativo de deficitaria, y estoy siendo elegante, y alejada de la de un fiscal objetivo y eficiente. Ante un proceso en el que la propia empresa procesada admitió el pago de sobornos y expresó su disposición a colaborar con elementos probatorios, pero el entonces Procurador General de la República lo rechazó. El acusado Jean Alain Rodríguez vuelve a difamar contra la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, cuando dice en su escrito, ante el grupo de trabajo que la Procuradora General había en el caso de Odebrecht cometido falta, a enreterar las mismas mentiras y difamaciones vertidas en contra de la señora Procuradora el 4 de marzo del 2019, ante el Consejo Nacional de la Magistratura, alegando que él había recibido cartas anónimas sobre ella, aunque en realidad esa carta la había redactado él mismo, y de eso tenemos las pruebas. En esa carta queda evidenciado el seguimiento e interceptación ilegal de las comunicaciones a la entonces Presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Miriam Germán Brito. La repetición de esas acciones ilegales evidencian su habitual tendencia a mentir y manipular ante el país con el marcado interés de intentar atropellar nueva vez a la señora Procuradora General, ahora a nivel internacional. Es preciso recordar que el arresto del acusado Jean-Alain Rodríguez Sánchez se realizó en la oficina de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, es decir, en mi despacho, en presencia de su abogado defensor. Sí, Gustavo Vialli, atrévase a desmentir que los derechos se le leyeron y a usted se le entregó y a su representado Jean-Alain Rodríguez copia de la orden de arresto y por 43 minutos, quien nos dirige la palabra le leyó los derechos. ¿Sabe por qué sé que fueron 43 minutos? Porque tomé el tiempo. En ese contexto que le leímos la imputación se le permitió llamar de nuestra flota a su señora esposa y de eso es fácil probarlo porque está en los registros. Durante el tiempo que el acusado Jean-Alain Rodríguez timó por lo que decir ante el grupo de trabajo y que ellos hayan dado como válido que no se le hayan leído los derechos al acusado Jean-Alain Rodríguez es una falsedad de su abogado y de él y de eso hay absolutas evidencias. Los allanamientos realizados en contra del procesado se realizaron siguiendo todos los protocolos que manda la normativa a procesar amparado en las órdenes de un juez competente y sin contratar un equipo a un costo millonario como hacía el acusado con el presupuesto del Ministerio Público. Y es evidente que eran pertinentes esos allanamientos ya que en los lugares allanados se ocuparon evidencia que hoy son parte de la acusación presentada en contra del acusado Jean-Alain Rodríguez. Y no, no me estoy refiriendo a los plátanos que dejaron de burla. El Ministerio Público solicitó la medida de coerción dentro del plazo legal establecido y fueron las partes imputadas, incluyendo al hoy acusado Jean-Alain Rodríguez, quienes pidieron el aplazamiento del conocimiento de la medida. Por lo que es falso que el acusado o una opinión de un grupo de trabajo argumente que hubo una dilación indebida en el sistema de justicia, ya que el aplazamiento fue pedido por el hoy acusado. También es falso que la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, haya designado a una fiscal parcial para conocer el caso, ya que la máxima representante del Ministerio Público se había inhibido y los fiscales que hicieron la investigación son los integrantes del mismo equipo que ha realizado todas las investigaciones de corrupción que ha presentado el Ministerio Público desde el 2020 a la fecha. Y de eso, toda la prensa dominicana y cada ciudadano ha sido testigo. El acusado Jean-Alain Rodríguez, acusado por corrupción grave, alega que se le expuso a una situación de peligrosidad al alojarlo en una edificación penitenciaria en el que había personas que se encontraban privadas de libertad por acciones legales encaminadas durante su gestión. En un ejercicio de desinceridad deberíamos preguntarnos ¿cuáles investigaciones usted realizó? Pero ese no es el punto, sino que es falso que usted haya estado en peligro. Y una muestra es que en torno a su seguridad no hubo un solo incidente mientras usted estuvo en prisión preventiva. Pero además, ese peligro que usted alega no tiene ninguna evidencia de que haya existido ningún riesgo sobre el supuesto progresivo deterioro de salud del acusado Jean-Alain Rodríguez, hoy convertido en youtuber, no existe una sola evidencia médica que lo corrobore. Aunque lo que sí existe son los registros de que siempre se le diligenciaron los chequeos médicos de rigor y los solicitados por usted. Así como la... Así también lo que sí es cierto es que el Ministerio Público tiene evidencia de que usted utilizó un informe médico falso con el objetivo de retiro de los grilletes, lo que llevó al sistema de justicia a rechazar tal pedimento. Con relación al argumento de que el acusado Jean-Alain Rodríguez ha recibido amenaza de muerte en el domicilio en donde reside junto a otros miembros de su familia, no hay ninguna evidencia, ni siquiera indicios precarios. Incluso queda descartado por el hecho mismo de la solicitud de reducción del personal de seguridad tramitada por la esposa del referido acusado. Entonces cabría preguntarse cómo alguien que está supuestamente en riesgo pide que se le reduzca la seguridad. Y de eso también tenemos evidencia. En relación a la prisión preventiva se ampara en relación a que la prisión preventiva que se impuso en contra del hoy acusado Jean-Alain Rodríguez que además esta prisión fue ratificada por dos salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional las cuales tomaron en consideración la gravedad de la imputación e incluso que una de las graves imputaciones que hoy sostiene el Ministerio Público es que el acusado Jean-Alain Rodríguez destruyó cientos de pruebas documentales todos los estados financieros usted lo destruyó pero no solamente destruyó los estados financieros de la institución y eso es parte de la acusación el sistema de extradiciones lo borró la base de datos el correo institucional y ante esto elementos graves es que un tribunal le impuso prisión preventiva y seis jueces integrando dos salas de la corte se las ratificaron como si esto no fuera poco como si esto no fuese mucho también se tomó en consideración la intimidación que hacía el acusado de testigo del proceso como en el caso de Rainieri Sánchez Medina aunque el citado grupo de trabajo lamenta que República Dominicana no haya dado respuesta a los argumentos del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez dentro del plazo resulta que el país pidió una prórroga a la que tenía derecho conforme al procedimiento establecido pero la misma en un hecho poco común nos fue negada pese a lo antes expuesto la respuesta se remitió dentro del plazo solicitado al que teníamos derecho de todas maneras es evidente que el grupo de trabajo hace referencia al documento remitido por el Ministerio Público en ese orden el grupo de trabajo comete el hierro procesar y estoy siendo excesivamente elegante al considerarlo solo un hierro procesal de ofrecer credibilidad a los argumentos del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez por no haber sido respondido oportunamente no obstante el mismo documento valora lo que alega no haber recibido y como es sabido hasta por un estudiante de derecho una instancia no puede ser inadmisible por extemporánea y admisible al mismo tiempo esto evidencia un sesgo y una ligereza preocupante al mostrar que estaría dando por cierta decenas de falsedades amparados solo en argumentos sin prueba ni fundamentos de uno de los acusados de uno de los mayores casos de corrupción en la historia de la República Dominicana lo cual es inaceptable en cualquier organismo cuyas decisiones sean vinculantes o no el grupo de trabajo en su viciada opinión examina los méritos de la medida impuesta al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez olvidando que en República Dominicana los jueces son independientes y que para poder jurídicamente cuestionar una decisión de los órganos de justicia de República Dominicana un imputado o cualquier ciudadano debe agotar primero todos los procesos internos lo que no ha pasado en el caso en cuestión por lo que esa opinión constituye una grave intromisión que atenta contra la independencia del poder judicial de la República Dominicana como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas mantenemos la preocupación de que un organismo como este grupo pueda seguir procedimientos fácilmente burlados por personas manipuladoras mentirosas y corruptas como en este caso donde predomina el objetivo de impedir ser juzgado por hechos graves de corrupción como manda al Ministerio Público la Constitución y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en los próximos días el Ministerio Público de la República Dominicana estará presentando su escrito de defensa ante este grupo no porque le estemos reconociendo méritos ni carácter vinculante o efecto jurídico a la referida opinión sino porque en ninguna circunstancia República Dominicana puede pasar por harto tantas falsedades y difamaciones en contra del país del sistema de justicia de la Procuradora General de la República Miriam Germán Brito sí porque el acusado Jean Alain Rodríguez no le dijo ni su defensa al país que en su apoderamiento al grupo volvió a repetir todas las falsedades que dijo ante el Consejo de la Magistratura en contra de la Procuradora Miriam Germán Brito y su hijo con condiciones especiales Todo esto sin sustento sin lógica ni razonabilidad sólo con la finalidad del acusado Jean Alain Rodríguez seguir torpedeando el proceso para que no se conozca el fondo de la acusación que pese en su contra como directora de persecución les digo ningún imputado ha torpedeado más un proceso como lo ha hecho el acusado Jean Alain Rodríguez porque sabe la contundencia de la acusación que pesa en su contra por los graves delitos de corrupción que le imputa el Ministerio Público finalmente quiero decir usted ha acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez no nos va a chantajear ni a intimidar no lo logró en el pasado como Procurador General de la República ni ahora como acusado de graves hechos de corrupción ni lo hará en el futuro como condenado a una sentencia ejemplar como debe ocurrir en cualquier estado de derecho y sistema de justicia independiente muchas gracias ahora el señor canciller va a dar el cierre muchas gracias muchas gracias magistrado Para finalizar, quiero referirme a un aspecto al que los abogados, el señor Yanalán Rodríguez, el acusado, han resaltado como una incongruencia de parte del gobierno dominicano de no reconocer la fuerza vinculante de la opinión del grupo de trabajo sobre detención arbitraria siendo ya República Dominicana miembro electo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Establecimos anteriormente las razones por las cuales no consideramos obligatorias dicha opinión. Dicho grupo de trabajo es un foro político y no un órgano jurisdiccional. Ahora, permítame referirme a las razones por las que nuestro gobierno decidió buscar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Las contribuciones de la multiplicidad de entidades intergubernamentales de derechos humanos creadas a raíz del establecimiento de las Naciones Unidas en 1945 han realizado valiosas contribuciones al avance de la promoción y protección de los derechos humanos. No cabe duda. Solo necesitamos mirar la vasta influencia que ha ejercido la Declaración Universal de Derechos Humanos que cumplirá 75 años el próximo 10 de diciembre en las constituciones nacionales a través del mundo. Enorme contribución. Más allá de los pactos sobre derechos civiles y políticos o sobre derechos económicos, sociales y culturales, varios otros tratados de las Naciones Unidas han sido también esenciales como, a título de ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes y su Comité contra la Tortura. La Convención sobre los Derechos del Niño y su Comité de los Derechos del Niño. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y su Comité contra las Desapariciones Forzadas. o la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Y esto no es más que un pequeñísimo botón de muestra de tantas contribuciones logradas. Sin embargo, también han ocurrido ocasionales distorsiones o tergiversaciones de los mandatos de derechos humanos, ya sea porque algunos órganos han interpretado sus prerrogativas o facultades de una manera tan amplia o simplemente porque se las han arrogado sin fundamento, afectando de paso no solo a dichos órganos, sino además a los que hacen una buena labor. Cuando se emiten declaraciones u opiniones infundadas como la de este grupo de trabajo, se generan anticuerpos de rechazo a nivel nacional que hacen más ardua lograr la aceptación de la labor del resto de las entidades que sí hacen un buen trabajo. Para eso también vamos al Consejo de Derechos Humanos. Además de colaborar en el avance de estos, nosotros vamos a alzar nuestra voz cuando ocurran situaciones similares o anómalas que sean necesarias denunciar y corregir como esta. Muchas gracias y buenas tardes. Señoras y señores, muy buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias aquí. Bien, acabamos de escuchar esta declaración conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República al caso Jean Alain Rodríguez. Más adelante les tendremos un informe completo. Nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.